Que si no te dan el Soberano, te desnudas, ¿cómo así? Explícanos. Bueno, porque yo entiendo que soy el merecedor del Gran Soberano, porque tengo... Ese camarada fue un bacano, habla por celular, mira para abajo y tiene el dominio total de la cámara, es el mejor. Múltiple, múltiple. No sé que uno se echó, pero realmente hay grandes merecedores del Gran Soberano, pero como animador y como programa sentimos una gran satisfacción compartir con Nelfa Núñez cada sábado. Es de mucho agrado por el dominio, el crecimiento que ella tiene y estamos muy felices de no ganármelo. ¡Me voy a denugar! Pacha, el Premio Soberano 2021, ¿cuál es tu posición, tu parecer en torno a este premio especial de la situación de COVID? ¿Cuál es el mensaje para la población? Bueno, el Premio Soberano es el espectáculo más importante del año, el de mayor rating. Es la gran fiesta de los artistas. Nosotros como ente social, como comunicadores debemos apoyarlo. Más el respaldo que da la cervecería nacional dominicana. Tenemos que estar unificados. Esto de rechazar el premio le hace mucho daño a lo que es el espectáculo, Nelfa Núñez. Bueno, definitivamente. Y esto es una reapertura nuevamente de lo que es el espectáculo en la República Dominicana luego de todo este proceso que hemos venido viviendo post-pandemia. Y realmente los dominicanos y más el ámbito artístico nos sentimos sumamente felices y sobre todo orgullosos. ¿Qué manera de dar reapertura nuevamente a todo lo que tiene que ver con el arte en la República Dominicana con esta versión 2021 de los Premios Soberanos? Gracias.